Este niño estuvo desaparecido por dos años hasta que su padre miró detrás de un estante. Los niños deben crecer sanos y libres, preferiblemente en presencia de un padre y una madre. Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo planeado. Ese fue el caso del chico en este video. Fue declarado desaparecido durante dos años solo para descubrir más tarde que había estado viviendo en un pasillo secreto detrás de un estante. ¿Cómo te sentirías si eso te pasara a ti? Mira este video y descubrirás el resto de la historia. Los divorcios y la custodia pueden sacar lo peor de la gente. A veces los padres se odian tanto que olvidan por completo lo que realmente importa, que es el bienestar de los niños. Aunque hemos escuchado historias de divorcios complicados, la anécdota de Richard Chekhovdia, alias Ricky, de 6 años, es una de las peores causadas por rupturas amorosas. Todo comenzó en 2002 cuando Shannon Wilfong y Michael Chekhovdia, de 30 años, descubrieron que esperaban un bebé. Estaban muy emocionados y felices, pero peleaban todo el tiempo. Su relación era demasiado conflictiva. Michael era miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Illinois y había sido enviado a Irak poco después de que Ricky naciera. El deber que cumplía con la nación era admirable, pero no le permitía pasar tiempo con su pequeño. Estar tan lejos significaba que no podía ver a los suyos cuando quisiera. Sin embargo, cuando volvió, se dedicó a recuperar el tiempo perdido. Después de que Ricky nació, sus padres decidieron separarse y compartir la custodia. Al principio todo estaba bien, pero no duró mucho tiempo. Shannon rompió su acuerdo, lo que llevó al padre a demandarla en la corte. La mujer no se presentó el día de la audiencia, así que el juez le concedió a Michael la custodia temporal. Poco después, la madre y el hijo desaparecieron y nadie supo dónde estaban. Era evidente que Shannon había huido con el niño, por lo que se emitió una orden de arresto. Más tarde, Michael se dio cuenta de que ambos estaban en la lista de personas desaparecidas. Inicialmente, sospechó que la madre era responsable de la desaparición de Ricky, lo que fue confirmado por las autoridades. Un mes más tarde, en diciembre de 2007, se emitió una orden de arresto contra la sospechosa y fue incluida en la lista de personas solicitadas. El padre de Ricky trabajó con las autoridades para buscar lugares donde Shannon podría estar o a los que ella iba a menudo. Fue un largo proceso que, sin embargo, no condujo a nada. El niño y la madre no se encontraban en ninguna parte. Michael empezaba a perder la esperanza y no sabía dónde buscar. No obstante, pensó en un lugar. Se trataba del hogar de la madre de Shannon, Diane Dobbs, de 51 años. Diane, que era muy cercana a su hija, se convirtió en sospechosa de este impactante caso. Dejó que las autoridades registraran su casa, pero no sirvió de nada porque Ricky y Shannon no se encontraban ahí. El hombre estaba a punto de convertirse en el principal sospechoso del caso. La situación empeoró cuando la madre de Shannon afirmó que Michael maltrataba a Ricky y llenó su patio con carteles, insinuando que era un mentiroso y un abusador. Después de estas graves acusaciones, Michael respondió directamente y declaró que nunca podría hacer algo así. Estos ataques a su persona lo llevaron a sospechar que Diane estaba involucrada en la doble desaparición. Su comportamiento radical despertó en él la sospecha de que de alguna manera estaba en contacto con su hija. La policía fue a buscar a Ricky a la casa de la abuela, pero no pudo encontrarlo. Sin embargo, el padre no se rindió y siguió adelante. Ya habían pasado dos años desde el suceso. En septiembre de 2009, una fuente anónima llevó a la policía a registrar de nuevo la casa de Diane. Los investigadores descubrieron que había muchos lugares secretos allí. Mientras lo buscaban, cuidadosamente notaron una cómoda de madera que estaba colocada contra la pared de una manera extraña, como si su propósito fuera bloquear algo. La movieron y encontraron un oscuro agujero que conducía a un pequeño pasillo de 3,6 metros de profundidad, 1,52 de ancho y 1,22 metros de largo. Era del tamaño de una lavadora. En esta habitación oscura encontraron a Shannon escondida con Ricky. Así es como finalmente terminó todo. Según el padre, las ventanas de la casa de la abuela habían estado cerradas durante mucho tiempo y se habían colocado objetos delante para evitar que la gente viera el interior. Sospechaba fuertemente que su hijo se escondía en el lugar. Después de asegurar al chico, los oficiales arrestaron a Diane, a su prometido y a Shannon. Todos, excepto las dos mujeres, se sintieron aliviados cuando Ricky fue encontrado. También los oficiales sintieron una gran alegría. El padre que vivía a tres millas de distancia quedó atónito por el hallazgo. Estos padres siempre habían tenido una relación complicada. Después de que le concedieran la custodia temporal a Michael, la mujer lo acusó de abusar de su hijo. Pero cuando los trabajadores de bienestar infantil no encontraron pruebas, Shannon Wilfong huyó con el pequeño. Como resultado, Ricky estuvo aislado del mundo por dos años. Después de que el niño apareció, inicialmente se quedó con algunos miembros de la familia, mientras el trabajador social investigaba las acusaciones que el padre evidentemente rechazó. No obstante, aún no se habían podido reunir. En cualquier caso, el hombre estaba muy contento de que la búsqueda de dos años hubiera terminado. Resultó que durante ese tiempo, Diane había estado escondiendo a su hija y a su nieto. Michael tenía razón. A pesar de estar aislado en ese cuarto oscuro, Ricky no estaba tan mal. De hecho, estaba feliz de ser libre de nuevo. Según el sargento Stan Diggs, de la policía de Illinois, que estaba en la escena en ese momento, Ricky se mostró emocionado de salir. Dijo, Lo dejamos bajar del auto y corrió como si nunca hubiera visto a la naturaleza. Fue muy triste. El sargento se sorprendió de verlo tan alegre y añadió, para alguien que estuvo aislado en esta casa sin que otras personas lo visitaran, es muy sociable, educado y conversador. Y aunque el niño estaba contento, era obvio por su apariencia que había sido muy descuidado. Estaba delgado y bastante pálido, ya que no tenía contacto con el sol, pero su alegría era realmente notoria. El caso de la desaparición fue resuelto, pero las autoridades tuvieron que presentar una denuncia contra Shannon y su madre por abuso infantil. Tristemente, resulta chocante que esta madre solo haya sido condenada a un periodo de prueba de dos años sin ser objeto de ninguna sentencia de prisión. Shannon Wilfong se declaró culpable de cinco delitos y fue multada con 1.600 dólares, 30 días de prisión por obstruir a un agente de paz y solo 500 dólares, poco más de 100 dólares por cada delito, por interferir ilegalmente en los derechos de visita de su hijo. Cuando Diane fue liberada bajo fianza, trató de hacer ver que Ricky disfrutaba de su estancia en la casa y que no se estaban escondiendo. Sin embargo, los vecinos lo negaron y dijeron que nunca habían visto a Chico afuera, lo que significaba que estaba aislado. El tribunal llegó a la conclusión de que el pequeño fue retenido sin amigos, sin atención médica y sin educación. El poco tiempo que había pasado fuera fue en una zona vallada donde no podía ser visto por los transeúntes. En 2011, esta triste historia finalmente llegó a su final. Michael había obtenido la custodia total de Ricky, estaba ansioso por ser el mejor padre y darle a su hijo la vida normal que se merece. Tiempo después, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Franklin, Melissa Drew, se negó a dar a la madre la custodia. Drew, que describió al niño como muy valiente, decidió fallar a favor de su padre, con la condición de que el tribunal supervisara al jovencito. La corte ciertamente no consideró darle ninguna oportunidad a la madre. Después de que ésta cometiera los delitos de abuso y negligencia infantil con la ayuda de la abuela y quizás de algunos amigos, tenía sentido mantener al niño a salvo bajo los cuidados del padre. Esta mujer fue supervisada durante sus periodos de visita hasta la mayoría de edad del chico. Michael dijo en el programa Good Morning America que era muy escéptico sobre lo que le hubiera podido pasar a su hijo. Cuando finalmente fue encontrado, se sorprendió, pero también se sintió muy feliz y aliviado. El año pasado, la abuela, Dobbs, declaró a un diario del sur de Illinois que su hija tuvo que esconderse para proteger al hijo de su padre. Dobbs llamó a la disputa por la custodia una pesadilla para todos nosotros. Chekevdia, que quería que su hijo fuera a la escuela y se convirtiera en dentista, dijo que fueron dos años muy duros. Añadió, es difícil sentarse a esperar que las cosas sucedan cuando estás acostumbrado a hacer que las cosas sucedan. Por ahora, prefiere esperar a que los trabajadores sociales le digan si su hijo está listo para volver a verlo. Agregó, lo he visto desde la distancia y luce bien, pero podría mejorar. Come, duerme, es sociable y cuando me digan que es la hora, iré a buscarlo. Hemos llegado al final de este video sobre Richard Chekevdia, alias Ricky, que estuvo desaparecido durante dos años solo para descubrir más tarde que había sido secuestrado por su madre y ocultado en una pequeña habitación en la casa de su abuela. ¿Qué piensas de esta historia? Es bastante inusual, ¿cierto? Danos tu opinión en los comentarios y no te olvides de darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.